Bienvenido al canal Momento en Cristo. Acabas de iniciar una jornada extraordinaria en busca de tu milagro financiero urgente. No pares ahora. Este video es el inicio de una bendición financiera que está a punto de entrar en tu vida. Prepárate para algo poderoso y transformador. A lo largo de este momento sagrado, nos sumergiremos en una oración inspirada en el Salmo 23. Este Salmo es una fuente de refugio, protección y realización. Te invito a participar en esta jornada de fe y prosperidad. Únete a nosotros mientras buscamos activar las promesas divinas en tu vida. Felicidades. Acabas de dar el primer paso para recibir tu milagro financiero urgente que tanto necesitas. Permanece hasta el final de este video y no interrumpas la bendición financiera que acaba de llegar a tu vida. Ahora, algo extraordinariamente poderoso está sucediendo. No te arrepentirás. Bienvenido al canal Momento en Cristo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más oraciones poderosas como esta. En este momento, realizaremos una jornada de oración inspirada en el Salmo 23. Ten fe de que después de esta oración encontrarás refugio, protección y realización. En la palabra de Dios, te invito a repetir esta oración todo lo que puedas durante al menos cinco días, repitiendo las palabras en voz alta o silenciosamente en tu corazón, para que las promesas contenidas en el Salmo 23 se cumplan más rápidamente en tu vida. Este poderoso Salmo es una bendición de abundancia y prosperidad. Escribe en los comentarios ahora, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar y me conduce hacia aguas tranquilas. Refresca mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque camine por valles oscuros, no temeré peligro alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me reconfortan. Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Sé que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Señor Dios mío, creador de este vasto universo, estoy aquí para invocarte a favor de mi vida financiera, desde la cima de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Que sea envuelto por una corriente de riqueza. Derrama sobre mí el don de la riqueza para que vea tu gloria y proclame tu existencia donde quiera que vaya. Que el ángel del dinero me visite y ponga en mis manos el espíritu de la suerte para que todo lo que toque prospere, y hasta lo que estaba destinado a salir mal salga bien. Escribe en los comentarios, creo en ti, eres dueño del oro y la plata. Entonces, vende los cuatro rincones del mundo para hacerme bendecido y próspero. Manifiesta en mí tu grandeza y hazme ganar, conquistar y enriquecer, porque tú eres un Dios que suma, multiplica y añade. Por el poder del nombre de Jesucristo, elevo mi voz y profetizo que, a partir de este momento, el dinero vendrá en todas direcciones y en avalanchas de abundancia. A partir de ahora, mi destino está sellado, porque soy hijo del Dios que creó todas las riquezas del mundo. Y me volveré muy rico. Dame, oh Padre Celestial, el espíritu de la suerte para que pueda acertar de lleno en el premio de la lotería, porque para ti todo es posible. Entonces, me convierto en un nuevo ganador de la mega cena por tu poder, porque sé que el Señor puede intervenir en mi vida. Esto es lo que te pido y determino lo que sucederá en el nombre de Jesucristo. Escribe ahora en los comentarios, Dios, atiende mi pedido urgente. Dios mío, que eres una ola de energía positiva y luz transformadora, llena a nuestro hogar restaurando nuestras finanzas y nuestros ánimos. Donde haya alimento o cualquier valor, que estos se multipliquen, que tengamos para satisfacer a nuestra familia y ayudar a quienes lo necesiten. Bendice todo lo que nos nutre para que sólo el bien mayor llene nuestro interior. Que en nuestra mesa habite el espíritu de la unión y la armonía, donde podamos compartir momentos de alegría y paz. Abre las puertas del cielo y haz llover abundancia y prosperidad sin fin. Llénanos con tu gracia, Señor. Siempre estaremos agradecidos por tu generosidad, gratitud por tu amor. Señor, deseo tanto tener éxito en mi vida. Sé que el dinero y los bienes materiales no traen felicidad, pero sin ellos tampoco tenemos las condiciones para vivir dignamente. Pido prosperidad en todo lo que haga. Bendíceme, Señor, hazme próspero. Que comparta todo lo que sé sin temor ni egoísmo alguno, con aquellos que necesitan tus enseñanzas o ayuda. Que tu gracia me haga prosperar. Escribe ahora en los comentarios, abro las puertas de la riqueza ahora, oh Señor. Me regocijo en tu fuerza y me alegro de tu ayuda. Por eso, me dirijo a ti con confianza en tu poder, porque transformarás mi nombre en grandeza y me cubrirás de alegrías. Tu rostro es de donde viene la riqueza y la gloria. Eres tú, Señor de todas las cosas. Por eso, te suplico, tú que tienes en tus manos la fuerza y la riqueza. Bendice mi trabajo, muéstrame las oportunidades prósperas. Haz que surja dinero esperado e inesperado. Digo sí a Dios, digo sí al dinero, digo sí a tu belleza, digo sí a la abundancia, digo sí al amor, digo sí a mi realización en todos los niveles. Merezco esto, puedo tenerlo. Quiero dar lo mejor de mí a mí y a los míos. Vivir y ser guiado por mi Dios. Amén. Escribe ahora en los comentarios, recibo tu bendición. Repite esta oración todo lo que puedas, siempre con mucha fe. Cuanto más repitas, más bendiciones y más rápido vendrán. Creo, me funcionó y estoy seguro de que funcionará para ti. No olvides dejar tus peticiones de oración en los comentarios y compartir esta oración con todas las personas que amas. Gracias por ser parte de este momento de fe y transformación en nuestro canal, Momento en Cristo. Has dado el primer paso hacia tu milagro financiero. No pares ahora. Este es sólo el comienzo de algo extraordinario en tu vida. Te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir esta oración con aquellos que amas. Que las bendiciones del Salmo 23 se manifiesten abundantemente en tu vida. No olvides dejar tu like, comentar, recibo tu bendición y repetir esta oración diariamente, fortaleciendo tu fe. Cuanto más repitas, más rápido verás los resultados. Estamos juntos en este viaje de fe y prosperidad. Hasta la próxima oración.